¡Ay, te estás mirando, hijo! ¡Ay, te estás mirando, niño! ¡No sé por qué tú tienes esa! ¿Yo lo que quiero es cerveza? ¡Tir, tu one, te estás mirando, jamás! ¡Tir, tu one, te estás mirando! ¡Sí, vino! ¡Sim, Gulf, Gulf! ¡La licuadora! ¡La licuadora! ¡La licuadora! ¡La licuadora! ¡Cielo',estar. mami y y y y Gracias, 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 ya nos sentemos que ir, ya lo sabemos, gracias.